Hola que tal amigos y amigas de YouTube, estamos aquí en la fría de Juchitepec ¡Mexicanos vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva México! ¡Vivan Hidalgo y Morelos! ¡Viva México! Y como decía mi abuelito cuando andaba pedo ¡Viva México cabrones! ¡Viva México! 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 Y como decía mi abuelito cuando andaba a pedo Y como decía mi abuelito cuando andaba a pedo Viva México cabrones Y como decía mi abuelito cuando andaba a pedo Viva México cabrones Y como decía mi abuelito cuando andaba a pedo Viva México cabrones Y como decía mi abuelito cuando andaba a pedo Y como decía mi abuelito cuando andaba a pedo Viva México cabrones 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 Viva México Viva México Viva México La hierba se movía, se movía, se movía, no hay hierba, se movía, se movía, se movía. Como no era muy tarde nos fuimos más amigos y diciendo cosas, los que por ella siento y con comodidad nos tiramos al pajo. La hierba se movía, se movía, se movía, hay hierba, se movía, se movía, se movía. Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida, hay cosas maravillosas como la tarde que nos tendría. Mientras pasa la tarde como con mi lejía, nos fuimos caminando como palomía. Como no era muy tarde nos fuimos más amigos y diciendo cosas, los que por ella siento y con comodidad nos tiramos al pajo. La hierba se movía, se movía, se movía, se movía, se movía, se movía. Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida, hay cosas maravillosas como la tarde como con mi lejía. Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida, hay cosas maravillosas como la tarde que nos tendría. La hierba se murió 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 La hierba se murió